Buenos días, esta mañana de lunes 9 de junio, empezando ya esta semana con trabajo, un poco nublado, pero ya con el sol, ya se está poniendo el sol, ojalá que ya empiece a llover más comúnmente porque el calorcito sí está muy pesadito, aunque no como en Mérida, que en Mérida está con las 50 de tantos grados, pues vamos a estar orando para que Dios cuide de mi hermana que está allá y de todos aquellos que están ahí, de los hermanos y de todo esto, porque el calor sí puede ocasionar dolores de cabeza, puede provocar olencias, los cambios de temperatura también pueden provocar enfermedad. Entonces vamos a estar orando para que Dios esté cuidándonos, protegiéndonos de los rayos del sol, más que menos. Y dándole gracias, ¿verdad?, por este día, por esta mañana, en este espacio de Cristo con Amor, para el mundo de Cristo con Amor, para usted hoy el tema es Una Razón para Cantar. ¿Tiene usted una razón para cantar hoy? ¿Tiene usted una razón para cantar, para alabar, para glorificar a Dios por medio de una alabanza? ¿Tiene una razón para, en medio de su problema, en medio de su adversidad, en medio de su conflicto, de su crisis, cantar? ¿O nada más canta cuando está feliz? ¿O nada más canta cuando todo le va bien? ¿Cuándo canta usted? ¿Qué razón necesita usted para cantar? ¿Necesita cantar nada más que ya cuando las cosas están bien resueltas? ¿O a lo mejor usted también puede cantar en medio de la adversidad y Dios le puede dar ese gozo, esa paz que usted necesita? Hoy, ese es el tema, Una Razón para Cantar. Vamos a ver qué nos dice Dios en esta parte de Una Razón para Cantar. Está tomado del segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, versículo del 14 al 22, que dice, Y estaba allí Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Friliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asab, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jehusalén, y tú, rey Josafat Jehová, os dice así, No temás ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, sea aquí que os subirán por la cuesta de Sís, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros, en este caso, parado, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. O Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coati, de los hijos de Coré, para alabar a Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron en el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de Monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que mientras estaba cantando el pueblo, el pueblo no se tuvo que mover! No tuvo que mover una lanza, no tuvo que lanzar flechas, no tuvo que sacar sus espadas, no tuvo que morir, no tuvieron que morir algunos del pueblo de Dios, peleando en una guerra. En una guerra, en una guerra, que sin embargo no tenía sentido, pero que Dios le dio un sentido de victoria al pueblo de Israel, mientras él cantaba, glorificaba y alababa a Dios. Eso fue la mejor manera en que alabó a Dios el pueblo, fue obedeciendo. Quédense quietos, esta pelea no es suya, esta la voy a dar yo, y aquí yo voy a vencer. Y ve lo que el Señor hace, que causa una confusión entre tres ejércitos diferentes que iban contra Judá, y hace que se peleen entre ellos, y se matan entre ellos. Y entonces el Señor proclama la victoria al pueblo de Israel, todo por estar alabando, bendiciendo y cantando. A veces debemos cantar en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, porque Dios va a ver que hay un corazón limpio, un corazón humilde. Usted vaya clamándole a Dios también con alegría, no con desesperación, no con tristeza, no con aflicción. Vaya usted, clámele, cántele, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, usted alabra a Dios, usted cante a Dios, cante, cante y no termine de cantarle, porque entonces Dios va a actuar conforme alabanza y canto que usted esté dando. Porque también el cantar es una oración. Cuando usted canta una canción, alaba a Dios, es como si usted estuviera orando a Dios, sobre una petición en particular, es como si usted le estuviera diciendo a Dios que confía en Él, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de las situaciones complicadas. Usted confía en Dios. Eso le está diciendo cuando usted, usted cante, alabe, no termine de cantar y alabar y darle gloria a Dios. El versículo central, ¿verdad? Es el que tenemos en el Salmo 47, 6. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad. Cantar transforma el cerebro. Algunos estudios muestran que cuando cantamos, nuestro cuerpo libera las hormonas que alivian la ansiedad y el estrés. Otro indica que cuando varias personas cantan juntas, sus latidos cardíacos se sincronizan. El apóstol Pablo alentó a los creyentes a hablarse unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto en Efesios 5, 19. Más de 50 veces la Biblia nos anima a cantar salmos y alabanzas. En Segunda de Crónicas 20, en Segundo Libro de Crónicas 20, leemos cómo el pueblo de Dios confió en el Señor. Frente a un inminente ataque, el rey Tozapaz convocó a la comunidad y la guió en oración intensa. Ayunaron y clamaron. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Al día siguiente salieron. No los dirigían guerreros feroces, sino un coro. Creyeron la promesa de Dios de que Él los libraría sin tener que pelear. Mientras cantaban y se dirigían al conflicto, sus enemigos se atacaron entre ellos. Cuando el pueblo de Dios llegó al campo de batalla, la pelea había terminado. Dios salvó a su pueblo mientras éste marchaba por fe hacia lo desconocido cantando alabanzas. Ya sea que estemos marchando hacia una batalla o no, alabar a Dios tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra vida. Dios, te alabamos por tu amor y tu fidelidad eternos. El corazón en sintonía con Dios. Dios, canta sus alabanzas. Cante. ¿Está triste? Alabe a Dios. Cante a Dios. ¿Está contento? Alabe. Y bendiga el nombre de Dios. ¿Está apachurrado? Cante y alabe a Dios. ¿Está preocupado? Cante y alabe a Dios. ¿Está estresado? Afanado. Cante y alabe a Dios. Que alabar a Dios es un canto de alegría y de paz. Es una oración donde usted pide el gozo, la tranquilidad, la paz y el amor que Él quiere darle en su vida. Si usted, en medio de esta circunstancia, avísenos. Yo no puedo cantarle a Dios. No sé cómo cantarle a Dios. O no he entregado a mi vida a Cristo. De tal manera que puedo entregarle a mi corazón. Obedecerlo. Alabarlo por todo lo que me da. Entonces usted arrepiéntase. Vaya. Doble rodillas. Y dígale al Señor. Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero confesarte con el Señor de Salvador. Quiero que me perdones. Quiero que entierres mi pecado en el mar. Quiero que no me lo vuelvas a recordar. Y quiero que tú guíes mi vida y mi corazón para que yo pueda ser bendecido. Pueda cantarte, alabarte y glorificarte todos los días de mi vida. Hasta que me lleves a tu presencia. Y así el Señor orará grandemente en su vida. Que Dios le bendiga. Este es un espacio de Cristo con amor para el mundo. De Cristo con amor para usted. Su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz.